Bueno, Amparo, experta ya en gildas, de nuevo te has vuelto a coronar en la campeona del concurso de gildas de Trapagarán. Ha habido suerte, este año ha estado más peleado, por lo menos han esforzado, la gente se ha esforzado mucho más que el año pasado. Entonces, pues bueno, se agradece el premio. El año pasado también te llevaste el premio con una deconstrucción, con una gilda deconstruida que se podía beber en un vasito. Y este año, ¿qué es lo que has ideado? Nos hemos ido a esferificaciones y le hemos dado un poco de vistosidad y es distinta, es diferente. Para los que no somos legos en la materia, cuéntanos, ¿qué es una esferificación? ¿Qué es lo que has hecho? Bolitas, he hecho bolitas de gilda, sin más. Unas bolitas que se comen y se revientan en la boca. ¿Y lo coges con una cuchara y todo a la vez se come también? Todo a la vez. Van tres bolitas y la cuestión es meterlo en la boca y dejar que revienten en la boca para conseguir todos los sabores. ¿Qué te comenta la gente? ¿Ha gustado? Sí, desde luego ha gustado para llevarte el premio, pero ¿te la siguen pidiendo? Sí, este fin de semana hemos vendido, entonces parece que está gustando. ¿Gustan las dos? Pues se harán las dos. ¿La anterior también te la siguen pidiendo? Sí, sigo con ella. Sigo con ella. Esa fue, por así decirlo, el exitazo. Sí, porque el concurso lleva que durante un tiempo determinado tienes que tener la gilda en el mostrador al servicio de los clientes, pero ha pasado un año y sigues con ella. Sigo con ella porque la sigo vendiendo y la gente la sigue pidiendo, entonces mientras se siga vendiendo ahí va a estar. Esa y esta. Y estás pensando ya para el año que viene en otra, algo de esto de la Nobel Cursin también, porque todo veo que va relacionado con estas nuevas estrategias que hay en la cocina moderna de hacer cosas raras. Sí, nos hemos decantado por lo curioso, para dar un poco de vistosidad, pero bueno, no lo sé lo que voy a hacer el año pasado, déjame un poco de tranquilidad. Bueno, la Masterchef de la gilda desde luego sí que eres, Amparo. Bueno, por lo menos lo intentamos, a ver lo que conseguimos el año que viene. Carmele, la concejala de comercio en Trapagarán ha aprobado ya la gilda que ha ganado esta vez. Bueno, la verdad es que ha aprobado las 13 gildas de concurso. Este año hemos tenido 13 participantes y a cada cual ha sido más innovadora y al final el voto popular ha decidido que sea Amparo con su gilda de esferificaciones, la ganadora. ¿Qué impacto económico ha tenido este concurso en la hostelería de Trapagarán? Bueno, pues hablando con todos los estereos que han participado, pues nos han dicho que una media de 200-250 gildas por fin de semana. Así que eso ligado al precio de la gilda y a la consumición, pues creemos que un impacto económico importante. Desde la mesa de comercio estamos muy contentos con los resultados, que es para lo que trabajamos, y nada, y estamos dando a conocer la hostelería del municipio. ¿Habrá una tercera edición del concurso de la gilda de Trapagarán? Pues es que este año ha tenido mejor acogida que el pasado, que era el primero. Hemos visto que hay más ruteros completados, que se está subiendo el nivel, así que esperemos que haya una tercera. Más ruteros completados y también el número de participantes, has dicho que han sido 13. ¿Fueron más esta vez que en la anterior? Igual, igual. Uno más, uno menos, no recuerdo si este es uno más, uno menos, pero bueno, que han repetido muchos y se han añadido otros. Habéis notado mejoría entonces, sobre todo en la acogida, ¿no?, en el pueblo. En la acogida y, bueno, y en el nivel de las gildas. Cada uno ha hecho su versión de gilda y, bueno, ya veis la que ha ganado. Es algo nuevo. Amparo no es la única innovadora, había también mucha innovación por ahí. No, 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 mucha innovación. La verdad es que se ve el trabajo, se ve que ponen ganas y el esfuerzo y cariño también.